Así va enero, así irá el año, es el refrán bursátil que hoy nos recuerda el estratega jefe de CMC Markets, Michael Husson. Dice este experto que todo parece indicar a que el sell-off llega un poco tarde, ya que la Reserva Federal no tiene ninguna intención de dejar de dar marcha atrás en la reducción de su programa de compra de activos o tapering. Este experto señala además que si tenemos en cuenta el comportamiento que han experimentado los bonos estadounidenses, podría haberse tentado incluso a acelerar los recortes de este tapering porque la incertidumbre en los mercados emergentes está presionando a la baja la rentabilidad en Estados Unidos. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa cotiza a media sesión en números rojos caídas del 1,20% de media, que en el caso del IBEX 35 son del 1,22. En lo que llevamos de mes el selectivo se ha dejado un 0,60% muy por debajo de las importantes pérdidas cercanas al 40% de media que se deja en el resto de mercados estadounidenses. Y recogemos ahora lo que dice Bloomberg y es que todo parece apuntar a que este mes de enero va a ser el peor comienzo de año desde 2010. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias.